dos mil veintitrés Tiene la placa Oye, lo cual me quiere joderme Más de caso quiere fabricarme Que no me he equivocado si piensas que yo voy a dejar La cien está buscando y la calle en la zona Yo hago lo que sea pa' ayudar a mi calle Yo no fabricarme Ya me he dicho quítate la placa Pa' meterte par de pollo y sonarte como un maraca Eso es lo que hay pa' no el que falle Aquí se van a jeles que no piensen jugar Me pido por respirar otro Y ella anda a correr pa' la piel Como un petejo si te dejas coger Aquí hay que joderme Si ya no sabes ni te diga la hora de mover Y esta tarde Y esta telepacita Mi casi no sale Y esta tarde Y esta tarde Y esta tarde La GPM, cojo la colcha y me la engancho, estos mamavillos en el cassette sanguillo de puncho, porque nos ven con los reinos con los panches y PM, ellos andan en un guía con el radio en AM, que se ganan en el medio, me lo gano en dos días, hace un secargo por la red pa' to' el D, a muchos millón, muchos acones, mano al pajadejo, este carbone, vamos a hacerle un par de colchitos roletas. Estamos haciendo el par de colchitos roletas, y vemos el salvador, los saca huele a piña. Que corran por la mía, que yo por la de ellos Capitos atropeños, que es mi peda Municipales, municipales, fokin' federales Fokin' federales Municipales, fokin' federales Agua, 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 agua Municipales, fokin' federales Fokin' federales Municipales, fokin' federales Agua, agua, agua Y vieron los azules Y vieron los crocoyles, hondan los fules Y no los coles, yo no los quiero En mi casería Yo en la de los hijos míos Las calmas secretas Con Miengo Flow Más Flow Dos mil Treinta y cinco Miengo Baja los de vallas Cantamos los del mapa Todito en haya Miengo Flow 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 Miengo Flow